Contra más y más indagas en el mundo de las finanzas, ¿te das cuenta de que no nos explican nada en la escuela? No te preocupes, es lo más normal del mundo, a mí también me ha pasado. Mi nombre es Alex y soy consultor financiero y en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son las reglas más importantes que no nos explican en la escuela. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a mi canal. Ponte cómodo y presta atención porque en el vídeo de hoy te voy a explicar las 7 reglas más importantes a nivel financiero que no nos explican en el colegio. Así que ¡empezamos! Contra más tiempo pasa que estoy fuera del colegio, del instituto o de la universidad, más decepcionado estoy con cuantísima información relevante e importante para nuestra vida no estaba dentro del temario. Tanto la escuela como todo el mundo te dice que estudies, que encuentres un trabajo y que todo irá bien. Pero por desgracia no es tan simple. Para poder pasarte el juego de la vida necesitas saber muchísimas más cosas acerca del dinero que no te explican en la escuela. Las finanzas personales forman la columna vertebral de cualquier historia de éxito. Para ayudarte a que no tengas que pasar por toda esa preocupación y ese sufrimiento por aprender de tus propios errores, en el vídeo de hoy te voy a dar las reglas más importantes para pasarte el juego de la vida. Regla número 1. La letra pequeña dentro de la frase compra tu propia casa. Seguramente habrás escuchado lo siguiente. Para comprar una casa necesitas como mínimo tener un 20% del valor de la vivienda. Y si no lo haces vas a tener que pedir un préstamo y eso le va a hacer muchísimo daño a tu cuenta bancaria. Pues todo esto es un error. Cuando miramos los factores macroeconómicos a nivel de España en los últimos 10 años podemos observar como las viviendas han incrementado su valor exponencialmente pero en cambio los niveles salariales se han mantenido estancados. Por lo tanto no es recomendable empezar a ahorrar ese 20% de la casa porque estás persiguiendo un objetivo que está constantemente incrementando su valor. La regla detrás de esto es la siguiente. Si eres capaz de ahorrar ese dinero en un máximo de 5 años y cómodamente entonces hazlo. Pero si te va a llevar más tiempo lo siento por decírtelo así pero olvídate. Estás buscando alcanzar un objetivo en movimiento porque como te acabo de decir ese 20% se está incrementando porque el valor de la casa está creciendo y en cambio tu nivel salarial no está aumentando. Regla número 2. Ahorra. Ahorra y ahorra. Hay escuelas aunque pocas la verdad porque la pandemia por ejemplo no fue así que le enseñan a sus alumnos que tienen que ahorrar como mínimo un 10% de sus ingresos. Pero vamos a ser sinceros realmente no es suficiente para jubilarte aunque bueno si está ganando millones entonces sí que es suficiente. Para la mayoría de trabajadores asalariados unos ahorros decentes deberían de rondar aproximadamente entre un 25 y un 40%. No te estoy diciendo que el 10% sea completamente inútil al revés es perfecto para empezar a trabajar esa metodología de ahorro. Si quieres ahorrar más lo único que tienes que hacer es reducir esos gastos innecesarios. Por ejemplo en vez de irte a comprar un café todas las mañanas empieza a hacerlo cada dos o tres días y retira ese dinero a una cuenta de ahorros. Regla número 3. Colchón de seguridad. Seguridad. Posiblemente ninguno de vosotros hayáis escuchado del término colchón de seguridad en la escuela pero seguro que se la habéis escuchado a alguno de vuestros familiares cuando erais más pequeños. La estadística dice que aquí en España ni siquiera el 40% de los españoles tiene un colchón de seguridad para cubrir una emergencia. Esto es súper alarmante porque nos está diciendo cómo las personas ignoran la importancia de tener un fondo de emergencia. Como ya he comentado en otros vídeos yo soy consultor financiero y siempre le recomiendo a mis clientes tener como mínimo 4 o 5 veces su salario líquido en su cuenta bancaria. Es decir que si una persona cobrara 1500 euros debería tener aproximadamente 7500 euros en su cuenta bancaria en forma de fondo de emergencia para cubrir imprevistos. Te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Recuerdas lo que pasó en marzo de 2020? Nos confinaron a todos y muchas personas pasaron de tener un buen sueldo a estar cobrando una prestación por desempleo que era muy inferior a su salario habitual. Hubieron incluso casos de algunas personas que sufrieron alguna irregularidad y no recibieron ningún ingreso durante varios meses. Piensa si esas personas hubieran tenido un colchón financiero no hubieran sufrido tanto a nivel económico porque hubieran podido mantener el mismo nivel de vida durante aproximadamente unos 4 o 5 meses a pesar de no haber recibido ningún salario. Seguro que habrás escuchado alguna vez que tienes que tener como mínimo 6 o 12 meses de gastos líquidos en tu cuenta bancaria pero a mi parecer es mucho mejor derivar 4 o 5 veces tu salario porque esas cantidades si estás haciendo bien las cosas van a ser muy superiores a esos 12 meses de gastos. Regla número 4. Conceptos básicos de presupuesto. Un presupuesto es algo súper importante en la vida pero si te fijas nunca nos lo explican en la escuela. Tristemente al no explicártelos en la escuela y no conocer los conceptos básicos de un presupuesto te deja en una enorme desventaja, sobre todo cuando sales de la universidad y más aún cuando te independizas. El no tener un conocimiento de cómo manejar las facturas y el no saber diferenciar entre un gasto necesario y un capricho te va a dejar un mal sabor de boca detrás de otro. Todo el mundo necesita saber cómo planificar un estilo de vida que se vea sustentado por sus ingresos salariales. Esto incluye entender cómo gestionar tus facturas pero también saber dejar un excedente que cubra tus gastos y tus ahorros. Pero a pesar de saber que es tan importante tener un presupuesto a prácticamente nadie le gusta llevar un control de dónde va cada moneda que utiliza. Si este es tu caso puedes hacer algo que se llama presupuesto táctico. Esto incluye crear presupuestos y planes en un periodo de tiempo. Por ejemplo, puedes identificar fácilmente cuánto dinero necesitas cada mes y entonces crear un presupuesto con tus necesidades, tus caprichos y tus gastos respectivos en los próximos seis meses. Una vez creado ese plan puedes distribuir ese dinero en diferentes cuentas para asegurarte de que no gastas más de ese presupuesto establecido. Una forma sería pasar tu nómina a una cuenta de ahorros y hacer transferencias todos los meses con esa cantidad a la cuenta en la que tengas una tarjeta de débito o de crédito para asegurarte de que no gastas más dinero del que tienes en esa cuenta que coincide con tu presupuesto. En el caso de que a final de mes te sobre dinero entonces puedes volver a pasarlo otra vez a tu cuenta de ahorros. También puedes hacerlo al revés si quieres que en la cuenta en la que entre esa nómina que tengas una tarjeta transferir todo ese excedente a una cuenta de ahorros para asegurarte que no gastas más del dinero que hay ahí dentro. Regla número 5. Interés compuesto. El poder del interés compuesto es posiblemente el secreto mejor guardado de la historia. La única cosa que tienen todas las personas jóvenes sobre los demás es el tiempo. Ellos no conseguirán sus objetivos financieros inmediatamente pero por otra parte tienen muchas ventajas a la hora de invertir. Todo lo que tienen que hacer es fijarse en los poderes del interés compuesto. Poniendo pequeñas cantidades de dinero en un producto financiero que dé una buena rentabilidad los jóvenes pueden generar grandes cantidades de dinero gracias al efecto del interés compuesto y el tiempo. Y aquí tienes un ejemplo muy claro. Fíjate en la diferencia. Una persona de 25 años poniendo 200 euros mensuales en un producto financiero que dé un 4,5% de rentabilidad cosa que es algo bastante asequible acaba generando a su edad de jubilación más de 300.000 euros. Ahora fíjate en alguien que hace exactamente lo mismo pero que tiene 45 años. Esta persona acaba generando a su edad de jubilación casi 90.000 euros. ¿Qué tiene que hacer esta persona de 45 años para tener esos 300.000 euros cuando se jubila? Pues es muy sencillo. Tiene que hacer una aportación mayor o buscar un producto que tenga una rentabilidad superior. ¿Y esto por qué es? Porque no cuenta con el factor tiempo. Recuerda que si necesitas cualquier cosa o tienes cualquier pregunta por aquí te estaré dejando mi Instagram para que me contactes porque siempre respondo todas vuestras dudas. Y por cierto ya que estás suscríbete. Regla número 6. Los secretos del crédito. Muchas personas cuando consiguen su primera tarjeta de crédito se ponen a gastar como locos. Debido a esto entran en una espiral de deudas en las cuales tienen que pagar unas tasas enormes de intereses porque no son capaces de hacer frente a esos pagos. No sé si recuerdas esta parte del vídeo de los 7 motivos por los cuales todavía no eres rico. Ten este coche por sólo 140 euros al mes. Como te comenté en el vídeo a los vendedores les encanta eso y coger una deuda únicamente por una baja cuota mensual es un error. Hay que entender que existen diferentes tipos y tasas de interés. Estos determinan la salud de tus finanzas. Por ejemplo no es lo mismo tener una hipoteca con una tasa de interés fijo de un 0,8% anual que se va a mantener exactamente igual a lo largo del pago de toda la hipoteca. A tener una hipoteca con un interés variable de un 0,8% anual que al principio estás pagando un 0,8% pero con el paso de los años se va incrementando y en los últimos años puedes llegar a estar pagando fácilmente un 2% o un 2,5% de interés anual. Eso siendo bastante optimistas. Es decir que siempre que busques un crédito tienes que intentar que el interés sea fijo y lo más bajo posible. Si no, huye. Regla número 7. Seguros de vida. Si hay alguien que depende de ti financieramente entonces debes tener un seguro de vida. Ya sea esta persona tu hijo, tu hija, tu pareja, tu madre o tu padre. Cuando te digo que debes tener un seguro de vida si alguien depende de ti financieramente es porque entonces el día que tú faltes, que ojalá que nunca pase, esas personas quedarán cubiertas económicamente. Tienes que buscar un seguro de vida que cubra la cantidad económica que estas personas necesitan para vivir el resto de su vida. La forma de calcular esa cantidad económica es bastante sencilla. Tienes que saber cuáles son esos gastos mensuales que tienen esas personas y entonces multiplicarlo por 12 para saber la cantidad que sería en un año y entonces multiplicar esa cantidad por los años que les quedan de esperanza de vida. Imagínate, tu pareja depende económicamente de ti y tenéis unos gastos mensuales de aproximadamente unos 750 euros. Tienes que multiplicar esos 750 euros por 12 meses, lo que haría una cantidad de 9.000 euros al año. Si a tu pareja le quedan 35 años de esperanza de vida natural, entonces tienes que multiplicar esos 9.000 euros por 35, lo que haría una cantidad de 315.000 euros. Si tú consigues un seguro de vida que cubra tu fallecimiento con 315.000 euros y tenga una cuota asequible para ti, sabrás que si algún día faltas, esa persona económicamente no tendrá ningún problema puesto que habrá quedado cubierta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber estado otro día más aquí conmigo. No te olvides de suscribirte y no te puedes perder este vídeo de aquí. Así que como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!